Imágenes de esta mañana en la Ruta 5 Sur, tramo donde avanzan las obras de la tercera pista que se construye desde Mostazal hasta casi el peaje Santa Blanca, vía que se encuentra con un tránsito más lento de lo habitual y que está generando preocupación en las autoridades ante el aumento de vehículos en las próximas horas, debido a que muchos habitantes de la región metropolitana viajarán al sur para observar el eclipse, pese a que Santiago pasará a fase 2. De allí la inquietud de las autoridades y el llamado a la precaución ante un flujo mayor en este tramo de la carretera. Pero si no hay una disposición de quienes transitan por ahí a tomar las medidas que correspondan y respetar toda la señal ética que se ha instalado, nos veríamos enfrentados a problemas que no quisiéramos enfrentar. Alto tránsito que no solo se espera para mañana, sino también durante el próximo lunes día del eclipse solar, flujo que probablemente se repita para las fiestas de fin de año.